Se salió del rancho en busca del dinero Las vacas y ganado no dejaban ni un peso Montado en su caballo pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía Ni siquiera dónde andaban y dónde acabaría Un día se vio en el rancho un carro bonito y de lujo En el volante un plebe con los vidrios muy oscuros En un jacalito vio sentada una señora Allá se le notaba la pobreza en su ropa Cuando llegó un chaval lo alegre dijo muy sonriente Señó porque está triste no ve que su hijo vino a verle Dijo baje los regalos para mi señora madre Manten un par de becerros porque quiero festejarme Madre dónde está mi viejo que lo quiero saludar Dijo allá por los caballos Muy cerquitas del corral Y así suena Kevin Ortiz, mi cojo Ulises Así esco pa' Kevin Y puro pa' adelante viejo Se fue el plebe corriendo y él no aguantaba las ganas Pero aquel viejito de veras lo extrañaba Cuando llegó al corral no creía tal cosa Su viejito enterrado y una corona de rosas Le dijo su madre tu padre se nos fue Se murió en el trabajo y trabajador siempre fue Pidió de petición su entierro aquí en el rancho Y si volvía su hijo nomás fuera a visitarlo La banda zona fuerte y ya casi una semana Y enfrente de aquella tumba triste el muchacho lloraba Recordando triste al viejo dicen lo han visto tomando Si no lo miran contento Es porque al viejo siempre lo anda recordando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!